¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Hemos comenzado una semana bisagra, ya que estamos despidiendo al mes de febrero y a un pasito de comenzar el mes de marzo. Una semana marcada por el calor que invade a gran parte de la Argentina, al norte de la Patagonia, al área central al norte argentino, con un marcado ascenso de las temperaturas. Una situación que se va a dar en la provincia de Córdoba, con ascenso de la mínima y de la máxima, con ambiente cálido a caluroso, con el correr de las horas y el viento del sector norte que va a volver a decir presente, aportando su cuota de humedad en el ambiente. Cielo parcialmente nublado, con nubosidad variable, con el correr del día y no se descarta hacia la tarde o noche del martes. Poco de inestabilidad en el noroeste de la provincia de Córdoba, con la probabilidad de algunos chaparrones, algunas lluvias, algunas tormentas aisladas con mejoramientos temporarios. Esto se enmarca en una alerta amarilla por este fenómeno de tormentas fuertes que pueden incluir actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Reitero todo esto abarcando al noroeste del territorio cordobés. Pero les recuerdo si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias.